El discurso del rey es la principal favorita a los Oscars según las casas de apuestas. La cinta sobre el monarca británico Jorge VI es a juicio de los apostantes online la mejor posicionada de cara a la ceremonia de esta noche. Por detrás de ella, aunque a cierta distancia, se posicionan la red social y cisne negro. La película favorita es el discurso del rey. En estos momentos está cruzando apuestas de 1'29 y eso es que es muy favorita. La segunda en el ranking sería la red social, pero que está cruzando apuestas de 7'4, es decir, está bastante lejos y parece bastante cantado. Y bueno, cisne negro, que es otra de las piles que está pegando fuerte últimamente, en estos momentos cruza apuestas de 75'1. Es una cifra muy grande, quiere decir que los usuarios de Betfair no confían que vaya a ser cisne negro la ganadora final, pero en la calle sí que hay cierto rumor de que puede ser uno de los outsiders. Las casas de apuestas tampoco prevén grandes sorpresas en las categorías de mejor actor y mejor actriz. Así, Colin Firth y Natalie Portman parecen apuestas seguras, mientras que jugársela por Javier Bardem puede dar esta noche cuantiosos beneficios. La actriz de cisne negro parece ser que se lo va a llevar, está 1'13 en estos momentos en Natalie Portman, y en actores también Colin Firth parece ser que va a ser el ganador, y los demás están bastante lejos, la verdad. El caso de Bardem, por ejemplo, es uno de los más llamativos, está en estos momentos a 85'1, es decir, si tú apuestas que Bardem va a ganar, multiplicarías por 85 tu inversión. En cuanto al premio al mejor director, los internautas se decantan por David Fincher, aunque seguido a poca distancia por el artífice del discurso del rey, el británico Tom Hooper.